La influencer tiene 1,6 millones de seguidores en redes sociales, además cuelga fotos de su vida, se pronuncia sobre temas como los derechos LGBTI y por supuesto, promociona marcas de ropa y perfumes. Es al igual que muchas otras influencers, bonita, misteriosa y encantadora, la diferencia de Lil Miquela es que no es real. Esta Instagramer fue creada por una computadora y es el ejemplo más famoso del mundo de los influencers virtuales. Lil Miquela debutó en Instagram en abril de 2016 y durante meses fue motivo de especulaciones y comentarios sobre si era real o no. Surgieron teorías sobre su procedencia que decían que se trataba de un truco publicitario de los Sims o de un espantoso experimento social. Lil Miquela tiene pecas, labios carnosos y cabello oscuro, su fit de Instagram la muestra vestida con atuendos de Prada y accesorios de Chanel, Supreme y Vans. En febrero la revista Bow la nombró como la chica ficticia del momento, pero para sus 1,6 millones de seguidores, lo que hace que Miquela sea más que un aniquí virtual es su trasfondo. En 2017 lanzó un sencillo, Not Mine, que se hizo viral en Spotify. Miquela utiliza su plataforma para apoyar causas sociales. Todo esto tiende a borrar los límites entre la realidad y el mundo virtual que Lil Miquela parece habitar. De hecho, Miquela es solo un ejemplo de la creciente industria de celebridades virtuales, que cada vez más parecen representar el mundo de los anuncios publicitarios, de la moda y del comercio. Hacer que alguien te siga en Instagram es fácil, pero hacer que alguien se identifique y cree una conexión emocional, ese es un desafío diferente. Para HIT TV, José Mendieta.